¡Suscríbete al canal! Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, yo vine a adorar a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo. Qué bueno encontrarnos hoy domingo para celebrar la Eucaristía. Desde esta casa oramos por sus necesidades e intenciones. Muy especialmente pedimos y oramos pidiendo el eterno descanso de Blanca Fabiola Restrepo Palacio, intención de sus hijos. De Alfredo Cerrato Patiño en su tercer aniversario, intención de Cecilia Jiménez e hijos. Oramos pidiendo por la salud de Ramón Antonio Laranaga en Panamá. Nuestro saludo a todas las hermanas y hermanos que siguen la celebración en Panamá. Oramos también pidiendo el eterno descanso de Antonio Dugar en Canadá. Y la salud de Estefany Ortiz y María Barbosa, también en Canadá. Inicimos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo, has redimido al mundo de la esclavitud del pecado. Concédenos participar ahora de una santa alegría y después en el cielo de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la profecía de Zacarías. Esto dice el Señor. Salta de gozo, Sion. Alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu Rey, justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Romperá el arco guerrero y proclamará la paz a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar, desde el río hasta los extremos del país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre, Dios mío, mi rey. Bendeciré tu nombre, Dios mío, mi rey. Te ensalzaré Dios mío, mi Rey Te bendeciré tu nombre por siempre jamás Día tras día te bendeciré Y alabaré tu nombre por siempre jamás Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío, mi Rey El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío, mi Rey Que todas tus criaturas te den gracias Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reino Que hablen de tus hazañas Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío, mi Rey El Señor es fiel a sus palabras Bondadoso en todas sus acciones El Señor sostiene a los que van a caer Endereza a los que ya se doblan Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío, mi Rey De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, ustedes no están en la carne Sino en el espíritu Si es que el espíritu de Dios habita en ustedes En cambio, si alguien no posee el espíritu de Cristo No es de Cristo Y si el espíritu de el que resucitó a Jesús De entre los muertos habita en ustedes El que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús También dará vida a sus cuerpos mortales Por el mismo espíritu que habita en ustedes Así pues hermanos Somos deudores Pero no de la carne para vivir según la carne Pues si viven según la carne morirán Pero si con el espíritu dan muerte a las obras del cuerpo Vivirán Palabra de Dios Te alabamos Señor Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Por haber ocultado estas cosas A los sabios y a los prudentes Y haberlas revelado a los pequeños Si Padre porque así lo has querido Todo me ha sido dado por mi Padre Y nadie conoce al Hijo Si no el Padre Así como nadie conoce al Padre Si no el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí Todos los que están afligidos y agobiados Y yo los aliviaré Carguen sobre ustedes mi yugo Y aprendan de mí Porque soy paciente y humilde de corazón Y así encontrarán alivio Porque mi yugo es suave Y mi carga liviana Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos De nuevo un saludo El domingo Día en que los cristianos celebramos la resurrección del Señor El domingo Las comunidades cristianas se reúnen para orar En grandes iglesias En grandes catedrales En nuestras misiones Y en muchas misiones A la sombra de un árbol En pequeñas capillas En idiomas distintos Culturas diversas Unidos todos por la misma fe Qué bueno hacer ese ejercicio mental De sentirnos pueblo de Dios Unidos a todos los pueblos Que hoy domingo Celebran la fe Celebran la Eucaristía Hemos leído un texto maravilloso Del Evangelio de San Mateo Podríamos decir que es una oración de Jesús al Padre Y comienza dándole gracias al Padre Porque le has ocultado los secretos A los sabios A los prudentes Y se lo ha revelado a los pequeños Podríamos decir que es una manifestación del amor de Dios Dios que nos ama mucho Dios que ama a los pequeños Dios que ama a los sencillos Dios que tiene un amor infinito Grande por los humildes y los pequeños Dios que ama profundamente a la humanidad En ellos O mejor a ellos se les ha revelado Dice Jesús Los secretos del reino Podríamos pensar entonces Que es la condición para poder descubrir los secretos del reino Hacernos pequeños Hacernos humildes Tener un corazón y un alma Humilde y sencilla Solo los pequeños pueden descubrir los secretos del reino Así lo dice Jesús en este trozo del Evangelio Que el Señor nos ayude a ser pequeños A ser humildes Para poder descubrir cada día con mayor profundidad Los secretos del reino de los cielos La segunda parte del texto del Evangelio que hemos leído Es una invitación a refugiarnos en los brazos de Dios En los brazos del Padre Sentir hoy El abrazo misericordioso de Dios que nos ama Dejarnos abrazar por Él Vengan a mí Los que están cansados y agobiados Y yo los aliviaré Seguramente Que muchos de nosotros Tenemos dificultades, cansancios Enfermedades Sufrimientos Dejémonos hoy abrazar por el Señor Él quiere abrazarnos Él nos invita a acudir A su cercanía A sus brazos Dejarnos abrazar por Él Yo los aliviaré Dice Jesús Dejémonos aliviar por Él Porque como Él dice el texto Él es manso y humilde de corazón Hoy es un día para experimentar El amor misericordioso de Dios Para dejarnos abrazar por Él Para buscarlo con un corazón sincero Qué grande es el amor de Dios Cuánto nos ama Dejémonos abrazar por Él En este día Y siempre Reconozcamos su amor infinito Acudamos a Él con la certeza De encontrar en Él Consuelo y paz Continuemos con la celebración Profesemos ahora nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Dios al enviar a su Hijo al mundo Quiere que lo imitemos Y sigamos sus pasos Oremos al Padre Para que nos revele a su Hijo Jesucristo A cada petición respondemos Por tu bondad Señor Escúchanos Por tu bondad Señor Escúchanos Por el Papa Los obispos Sacerdotes Y por todo el pueblo santo de Dios Para que no desoigan El mensaje del Evangelio Lo pongan en práctica Y cada día cojan su yugo Y aprendan de Jesús Que es manso y humilde De corazón Por tu bondad Señor Escúchanos Por quienes dirigen El curso de los pueblos Para que aparten De su corazón El egoísmo Y se preocupen Por mantener en su vida El amor a Dios Y al prójimo Por tu bondad Señor Escúchanos Escúchanos Por todos nosotros Para que no dejemos De escuchar La palabra de Dios Y en los momentos De tristeza Nuestra cansancio Y dificultad Recordemos a Jesús Que nos dice Vengan a mí Por tu bondad Señor Escúchanos Concébenos Señor La sabiduría Que supera toda ciencia Conocer a Jesús Sencillo y humilde Servidor de los pobres Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Una espía Dorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierte En ahora Y pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Y se convierte En ahora En pan y vino De amor En el cuerpo Y en la sangre Del Señor Oremos Hermanas y hermanos Para que esta Eucaristía Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que el sacrificio Que vamos a ofrecerte Nos purifique Señor Y nos ayude A conformar Cada día más Nuestra vida Con los ejemplos De tu Hijo Jesucristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Tú eres el Dios Vivo Y verdadero El universo Está lleno De tu presencia Pero sobre todo Has dejado La huella De tu gloria En el hombre Creado A tu imagen Tú le llamas A cooperar Con el trabajo Cotidiano En el proyecto De la creación Y le das Tu espíritu Para que sea Artífice De justicia Y de paz En Cristo El hombre nuevo Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con alegría El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Vino de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión A su pasión voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestros obispos Y con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a tu iglesia A la perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestras hermanas Y hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que Han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Oremos ahora Con la oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libre de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceder la paz Y la unidad Tú que Vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Hermanos y hermanos Les deseamos Paz y bienestar Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dios te dé la paz Dios te dé el amor Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Felices quienes son invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Como en casa no podemos comulgar de manera sacramental Hagámoslo de manera espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien los elegí Ya no llamo siervos sino amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Yo soy la verdad, soy el camino Soy la vida y la resurrección Quien me sigue no andará perdido Pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación Nosotros Señor te damos gracias Porque nos has hecho ver tu amor Nosotros Señor te seguiremos Danos el valor, tu gracia y tu bendición Danos el valor, tu gracia y tu bendición Danos el valor, tu gracia y tu bendición Terminemos dando gracias al Señor Dios omnipotente y eterno Que nos has alimentado con el sacramento de tu amor Concédenos vivir siempre en tu amistad Y agradecer continuamente tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Hermanas y hermanos La celebración ha terminado Podemos ir en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Encontrarnos en YouTube es muy fácil Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión Y accede a nuestro canal Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión Debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece